Grupo Salsa Hombres Amateur No Cabaret Invitamos al escenario a Vive y Goza Men Style Vive y Goza presents Un sabio que está oyendo Es un sabio bien pelu Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres No es el más truco que eres Salta a la verja perrico Bríncala tú No es el más truco que eres Yo traigo tu voz moderno No es el más truco que eres Para que bailes tú y lo vaciles tú No es el más truco que eres No es el más truco que eres Dice ahí Siente cada luz A gozar Ya se va Y despedimos a Vive y Goza Men Style No es el más truco que eres Gracias.